y vengo desde Catacabos, Piura. Ahora, ¿ustedes saben, mamá, que cada vez que viene participante del norte, del sur? Sí. Suaguana, ¿no? Cuando vienen del norte, ¿qué pedimos? ¡Chifles! ¿Habrán traído chifles? Obvio. ¿En serio? Claro. Generalmente no me dicen, pica para la próxima, ya que usada. ¿Has traído chifles en serio? Sí. ¡Ah, eso es todo! Muy bien. Oye, muchísimas gracias, ya lo abrieron de una parte. De una manera poco ortodoxa, la verdad. Pero bueno. ¡Acaramba! Los chifles del norte son los chifles del norte. Nada se ve con lo que venden acá en los grifos. Eso que me compras tú. En todo eso de la música, mi familia siempre ha estado ahí para apoyarme, sobre todo mi prima. Mi prima y mi tío, que ellos siempre me apoyaban. Pero lamentablemente por esta enfermedad, él cayó. Estuvo una semana, creo, internado. Y lamentablemente, 15 días después de mi cumpleaños, él falleció. Y pues él siempre como que me decía, Patrick, mira. Él siempre estaba activo a todos los concursos. Patrick, mira, Tom. Es que iban a participar en tal lugar. Quieres ir. Y yo no estaba tan seguro de poder ir porque, pues, era pequeño. Entonces, él siempre me apoyaba y él me daba ánimos. Total, terminaba yendo. Es por eso que hoy estoy en La Voz, Kid. Ya que quiero demostrar mi talento y quiero dedicarle esta audición a mi tío. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Ya vamos, 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 vamos. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Hoy encontrarme, hoy es mi misión de tu prisión. Por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a seguir, yo tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran creación. Por eso es que hoy me voy. Dime adiós. ¡Vamos! Dime adiós. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y me tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Ya me voy, buscaré mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Lleno de valor, ya lo decidí. Yo tengo que encontrar mi voz. Mi voz. Mi voz. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, mi santa madre! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Pero, pera, 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 pera! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! No, silencio ahí, perdóname, mi amor. Silencio, que nadie se mueva. Déjame, sé que no fuiste tú. Tú jamás te atreverías, mami. ¡El ha sido! Aquí hay guerra. Compañera querida, yo te voy a explicar una cosa. No, 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 no. No, 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 no. Es que quiero que me escuches. No, 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 silencio. Quiero que me escuches en verdad. Silencio, yo voy a hacer mi entrevista desde aquí, mami, con permiso. Cariño hermoso, ¿cómo te llamas? Me llamo Patrick Joao. Patrick, ¿cuántos años tienes, Patrick? Trece años. Trece años, Dios mío bendito. ¿Y quién te acompañó el día de hoy, Patrick? Mi abuelo, mi mamá y mi prima. Para el abuelo, para la mamá y para la prima. Un beso gigantesco. Miren la estupidez que ha cometido el señor Christian J. Penn por picón, porque por eso lo has hecho. No, no es por picón, no es por picón. A mí me ha llegado la posibilidad de estar con Patrick. Quería Daniela, escucha pues, pero escucha. Mira, no entiendo de razones, ¿sabes por qué? Porque yo contigo en esta competencia he jugado limpio. Te he prestado atención, te he dicho compañero, mira, volteé. Encima en esta edición acabo de darte señas bonitas para que voltearas. Y me haces esto. Te voy a decir, ¿me puedes escuchar? La mayoría de niños que cantan así de guau, vienen mirando. Entonces, yo quiero a este niño en mi equipo. Mira cómo eres de mentiroso. ¿Qué era lo más lógico que tenía que hacer? Mira cómo es de mentiroso. ¿Qué era lo más lógico? Esto es válido. Patry. Esto es válido. Maestra Eva, esto es válido en el juego. Están asustando al niño. Es que mira, Patrick, cómo es de mentiroso. Porque dicen, la mayoría de niños que vienen cantando así bonito, vienen mirándote. O son tus sobrinos. La audición es audición a ciegas. Ni siquiera Patrick me estaba mirando. A la hora que volteas, pues a eso me refería. O de repente, yo dije, de repente es su sobrino, de repente lo conoce al papá o a la mamá. Dije, mejor la bloqueo. Y se queda. Bueno, tengo una esperanza de que vengas a mi equipo. Mi querido Patrick, yo me siento muy emocionado. Tengo una voz así. Imagínate lo emocionado que estoy con tu voz, que he bloqueado a mi amiga, a mi compañera. Que tanto quiero. Hasta hoy fuimos amigos, gracias. Suficiente. Pero escúchame. ¿Qué es eso? ¿No tienes por qué aceptar tú que tú has sido? O sea, deja que ella... No, es que volteamos los dos y estaba bloqueada. Es que volteamos los dos y ya yo estaba bloqueada. O sea, no han podido ser ustedes. No me la va a hacer a mí. Es que él siempre me engaña. Para empezar en la vida real, también me engaña. Entonces, esto no vendría a ser novedad. Pero Patrick, estas cosas pasan cuando alguien tiene una voz espectacular como la tuya. Así que ya que estoy bloqueada, déjame darte la bienvenida a este maravilloso escenario. Muchísimas gracias. La bienvenida a La Voz Hits. Tienes dos hermosos equipos que te pueden albergar. El de la maestra de bañón o el del señor Joey Montana. El otro ni lo mires. Patrick, ¿de dónde vienes? Patrick. De Catacabos Piura. ¡Ay! ¡Chifle! ¡Chifle! ¡Pero aguanta! ¡Mi chifle! ¿Dónde están? ¡Están más cerca! Están en el backstage. Están en el backstage. ¡Ah, ves! ¡Ah, caray! ¿Para quién son? Para todos ustedes. ¡Ah, este va el político! ¡Muy bien! ¡Este va el político! ¡Inteligente! ¡Inteligente! Solo me he defendido. Déjenme hablar, por favor. Y no se pongan en complot ya, por favor. ¡Este me ganó, mami! Querido Patrick, me atreví a bloquear a mi compañera Daniela. ¿A Daniela? A Daniela. Ajá. Porque cantas de una manera espectacular. O sea, tu voz es... La manera en que manejas el movimiento de tonos, entre semitonos. También lo sentí cuando cambiaron de acordes y fueron a otro tono y yo dije ¡guau! Muchísimas gracias. Tu final, para mí... Ya con eso yo estaba muy emocionado. Déjame decirte que yo, si quiero tu voz, te necesito en mi equipo. Me harías un gran honor. La competencia está bien fuerte, está bien dura. Y contigo sé que podemos llegar muy, muy lejos. El labor de todos nosotros o nuestro sueño es llegar a la final. O llevar a la final a todos ustedes, ¿no? Como entrenadores creo que nos hemos puesto esa... Esa gran meta. Y espero pues que tu corazón de norteño... Ajá. Catacaus, Chiclayo, Monsefú... Bueno, después que has escuchado todo esto... ¡Bienvenido a la Mosquit! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Con qué equipo quieres estar? Patrick. Los cuadros son grandes artistas. Ya lo vi. Lamentablemente uno está bloqueado. ¡Ah, ja, ja, ja! Ya ves, ya ves. Me quitaste mi oportunidad, desgracia. Pero no se va a quedar así. No se va a quedar así. Mi amor. En esta oportunidad yo me voy, ¿no? No. Sí. Mmm. Ya tú verás. Pensaba bien. Esto recién empieza. Y estos talentos no paran de sorprendernos. No toques el control remoto. Un comercial y regresamos. Pensaba bien. ¡Bien! ¡Bienvenido al equipo Patrick! Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi respeto por tu manera de cantar. De verdad. La vas a pasar muy chévere. Este escenario no te puede dar nervios. ¿Ok? De ahora en adelante, dedícate a disfrutar, a batallar, a cantar, a sacar lo mejor de ti. Y vamos a llegar hasta la final. Es un logro muy grande estar aquí. ¡Gracias!